hola hola bienvenidos a nuestro canal de 100 ideas diseño y arquitectura hoy vamos a tener este modelo de casa moderna y bueno este modelo es de 9 x 18 así que vamos a ver esta propuesta que es con cerramiento y también tenemos una propuesta que es sin cerramiento así que en un momento vamos a ver la distribución en planta y recuerden pues que los invitamos para que miren el recorrido total y nos dejen sus comentarios de qué les parece este modelo antes de comenzar por el tour de este modelo vamos a ver aquí la distribución en planta y bueno como pueden ver vamos a tener sala cocina comedor el estudio una habitación principal bueno que me disculpan aquí que no se mira la cama también vamos a contar su baño privado este cuenta con una tina también tenemos las dos habitaciones con su closet y bueno en el medio tenemos el traga luz al lado de una de las habitaciones vamos a encontrar su baño con su ducha y bueno al lado del comedor también vamos a encontrar entre la sala y el comedor el baño social y en la parte de atrás pues encontramos el patio de ropas y el lavamanos así que bueno los dejo con el recorrido disfrútenlo hasta el final y no olviden suscribirse y compartir este vídeo recuerde que los planos son totalmente gratis y acá abajo en la descripción los encontramos y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.